Nuestros mandamientos guardados, de los cristios y los estatutos, que has puesto en nuestros corazones, confesamos nuestros pecados, los nuestros hijos de tu pueblo, que nos hemos mandado, obedecemos tu palabra, de nosotros. Pero dijiste que si te buscaremos, nos reunirías, Señor. Al lugar que has escogido, para moradarte en tu nombre. Nuestros son tus servos, que aquí está tu pueblo, que hoy en nuestras corazones seamos de nombre aquí.